Atención, si comentas en este vídeo, el mismo podría ser leído en el siguiente capítulo. Si no quieres que eso suceda, específicalo en el mismo comentario. Buenos días a todos y miembros a Farmo de Ando 3, capítulo 22, y volvemos a estar por aquí, volvemos a estar en nuestra granja con novedades, pequeñas novedades que he ido añadiendo estos días que no he grabado. Simplemente he estado jugando, poquito, he jugado muy poquito, hasta desde el viernes que subí el capítulo anterior. Pero lo grabé antes, así que bueno, total, que he jugado muy poquito, ¿vale? Creo que he cosechado todo lo que tenía a la avena, vendí la paja de la avena y planté colza. Está plantada, joder, con los pájaros, tú. A ver si hacen un mod para quitarlos, tío. Son muy pesados, se ven bugueados por todas partes. Sobre todo cuando hay mucho edificio, como es esta zona, aquí se buguean que te cagas los pájaros, tío. Pero bueno, como que si no los miran mucho, pero claro, es que se te ponen delante. Es todo muy incómodo. Total, me pilláis aquí que he comprado un pequeño remolque que este viene con el juego, es este de aquí. A ver si lo pillamos. Remolques, es este el primero que te viene, 8000. Y le he quitado como las barreras estas. Se las he quitado. Y lo deja de un modo, pues, almacenamiento de palés o de cajas, etcétera, ¿no? Esto irá muy bien para vender un montón de huevos a la vez. A ver, un momento, estoy colocando las cajas. Intentando colocar las cajas con este sistema raro que tiene el juego de pillar objetos. La verdad es que no me termina de gustar, no me termina de... No me termino de encontrar cómodo. Sobre todo por el hecho de que no puedes rotar, ¿no? Un objeto, o sea, ¿hay algún botón para rotar? ¿Lanzar? ¡Eh, que sí que puedes! ¿Puedes girar verticalmente? ¿Girar horizontalmente? Dios, que sí que puedes, tú. Hostia, pero qué chungo, loco. Bueno, esto, quizás si le pillas un poco el tranquillo... Dios, puedes aquí rotar las cajas. Puedes crear un sistema planetario de cajas. De cartón llenas de huevos. Tío, esto es maravilloso. O sea, pues no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. No sé si estaba en el 17, pero nunca lo usé. Tampoco se usaba mucho en el 17, porque los huevos se recogían como en el Farming 15. Es decir, pisándolos, básicamente, pasabas por encima y automáticamente se te ponía en el inventario. Y lo único para que se usaba este sistema quizás era un poco la madera. Quizás los troncos pequeños y tal. Pero no sabía que se podían rotar, tú. ¡Qué guapo! Ahora sí que sí. A ver... Ahí, perfecto. Venga, ya acabamos de pillar estas cajas. No lo venderé aún, ¿vale? No iré a venderlo porque quiero llenar como mínimo tres pisos así, ¿vale? Así que hay paradías aquí, ¿eh? Quizás cuando acabe la serie, entonces iremos a venderlo, quizás. Lo bueno de este Farming es que te dan más pasta para los huevos, tío. La verdad... Entiendo que te paguen poco porque tampoco es la gran cosa. Pero, coño, es que es todo un proceso. Aquí estás haciendo todo un proceso que después te da una puta mierda. Para eso no lo hago, ¿sabes? Bueno, también cambia un poco el ritmo que lleva el Farming, ¿no? De siempre lo mismo. Vamos a hacer una cosa porque aquí la estoy empezando a ver crudo. Vamos a atar todo esto. Aquí me deja uno. Perfecto. Espérate. A ver si podemos unir... ¡Ahí! Venga, tío. Únete bien. Ahí estamos. Perfecto. No sé si moverá alguna. Vamos a comprobarlo. No, no parece. Perfecto. No lo pilla. No lo pilla. Bien. Se ha unido bastante bien todo. Perfecto. Está bien colocadito. Esto. ¿Me dejas tirarlo más para adelante? Espérate. Con cuidado, ¿eh, Didac? Con cuidado. Espérate. Ahí estamos. Maravilloso. Y la última cajita. Lista. Y ahora en principio debería crearme otra. También vamos a hacer la limpieza de los comederos. De las gallinas. Y listo. Ahora estoy pensando en otras cosas que haya hecho, tío. Vendí la paja. Lo he dicho. Ahora lo miraré. Creo que nada más. En este capítulo quiero hacer dos cositas, ¿vale? Dos cositas pequeñitas. Empezaría a pensar y a pillar maquinaria para las ovejas. ¿Vale? Y no sé si lo... Creo que no lo he dicho, ¿no? ¿Aún? O sea, no sé. Voy más perdido que... Que un... Perdido. No soy muy listo, ¿no? Creo que no. Porque como estoy pensando... A la vez que hablo... Pues a veces... Habla sin sentido. Porque estás... Dando todo... Todo lo tuyo. Todo el esfuerzo mental lo estás dando en pensar. Y no en hablar. Total. Y así soy yo. Vale. Listo. Ponemos pues la cinta aquí. Cinta aquí que no sirve de nada. Pero así... Así se queda la cosa. Y vamos a... Pues seguramente... Vamos a guardar el volquete. Aquí estamos. Si no, a dejarlo aquí en medio, tío. Tampoco hace falta. Vamos a guardar la ayuda. Que está ahí en medio. Estoy yo... Estoy yo en medio. Ya ni lo pensaba. Y nada. Dejamos los paquetes de Amazon. Pues por aquí. Listos para... Para enviar. A ver, un momento. Cuidado. Que voy un poco justo. Yo creo que no es... La gran cosa. Este volquete. Dita que aprende a... Aprende a conducir. Por favor. Ahí vamos. Ahí. Vamos. Perfecto. Lo dejamos aquí. Y listo. Este tractor ya lo vamos a dejar preparado. Porque ahora hay que empezar ya... A cosechar y todo el rollo. Pero bueno. Déjame ver. Porque tenemos un mapa llenísimo de cosas. Con un montón de... De granjas. ¿Vale? Si os acordáis os empecé a enseñar... Aquí tenemos las ovejas, por ejemplo. Os empecé a enseñar todo lo que era el mapa. Y os empecé a enseñar... Hovs. Hovs. O no sé cómo lo llaman. Hovs. Correcto. Los hovs son estos. ¿Vale? Vamos a volver a repasarlo. En este mapa había como zonas... Específicas para que tú... Como jugador puedas construir tus granjas. Y tus... Podríamos decir pues... Agrandar un poco tu granja. Tus garajes tal. En otras zonas. ¿No? Para tener más repartida la maquinaria. Y no tener que salir siempre del mismo punto... Hacia campos que están a tomar por culo. Entonces tienes un poco más... Eh... Un poco más montado a tu manera. Y yo que sé. Tienes, por ejemplo, una cosechadora... Para estos cuatro campos de aquí. Después otra cosechadora... En este hof. Guardada. Eh... Otra cosechadora para estos campos de aquí. Otra cosechadora para estos campos de aquí. Que aquí tenemos nuestra granja principal. Otra cosechadora, pues... Eh... Ahí en este hof. Aquí no hay ninguno. Ah sí, ahí está el tres. Esta cosechadora... Me entendéis un poco lo que quiero decir, ¿no? Repartir un poco la maquinaria. Que no esté todo siempre centrado en la granja principal. Pues entonces es una locura mover siempre la maquinaria, ¿no? Es un... Es un... Caos increíble. La cuestión es que en este mapa venían ya un montón de granjas... Compradas. Aquí en este caso tenemos la de cerdos, por ejemplo. Que ya viene comprada y todo el rollo. Y me gustaría lo que... Sería venderlo todo. Me gustaría venderlo todo. Y ese dinero... Darlo a la calidad. A la beneficencia. Porque no quiero forrarme tantísimo ahora mismo. Porque si me pongo a vender granjas... Me quedaré riquísimo. Y tampoco quiero... No creo que sea lo más acertado ahora mismo. Porque quiero ir poco a poco escalando en este mundillo de las granjas. Si lo hago de golpe... Si de golpe tengo millones y millones... Bueno, millones tampoco. Pero quizás un millón y pico tendré después de vender todas estas granjas, ¿no? Vamos a verlo por cuánto se venden. Aquí tengo toda mi maquinería. Aquí veis. Establo para cerdos. Que se vende por casi 50.000. Las ovejas, 30.000. Los caballos, 25.000. El gallinero que no hace falta. Entonces, si vas vendiendo todos los garajes y tal... Al final acabas con un montón de pasta. Quizás no sería la gran cosa. Creía que sería más y todo. Pero... Joder. Es pasta que me están dando... Entre comillas sin quererlo yo mucho, ¿no? Y además seguramente también venderé las tierras. ¿O no? Es que las tierras... Es que tengo todas estas... Ah, no. Pues no las tengo compradas. Ah, perfecto. Los hoffs no están comprados. No sé si los vendí yo. ¿Mismo o qué? Vale, pues habrá que comprar un hoff. Seguramente compraremos... Este del norte me gustaría. Este del norte, a ver, vamos a visitarlo. No, no, no. Comprar, no. Coño. Estaba en el menú comprar. Visitar. Bien. Estamos aquí. A ver. Hay un momento que me coloque yo. Es más, vamos a verlo así, tío. Ahora, mejor. Vista aérea. Vale, o sea, tenemos... Vale, un espacio pequeñito, que es lo que me gusta. Al lado, ¿qué es esto? ¿Un punto de venta? ¿Es esto? Parece, ¿no? Tengo ni idea. ¿Es alguna industria? Que habría que mirar en el mapa cuál es. Aquí, sí. Esto sí que es un punto de venta, seguro. El MGE este. Vale, aquí tenemos un pequeño pueblecico con la estación, ¿vale? Aquí está la estación de tren. Vale, pues me gustaría. Mi granja está... Espérate, que ahí está mi camp. ¿Veis lo del reloj, el tiempo, todo eso? Pues justo debajo de eso. Justo detrás de eso. Lo del HUD del tiempo, el reloj y el dinero que tenías en farming. Pues detrás de eso está mi granja. Bueno, ahora, detrás de eso está mi granja. O sea, que más o menos... Pues sería... Está cerca, ¿no? Está muy lejos. Y nada, hay demasiados garajes y todo. Sinceramente. Hay demasiada mierda aquí. Así que... Así que, ¿cómo lo hacemos esto, tío? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo he decidido. Lo que voy a hacer es venderlo todo, ¿vale? Apuntarme el dinero que tengo ahora mismo aquí en directo. A ver, un momento. Voy a abrir mi libreta mágica. Y voy a buscar una hoja vacía. Aquí está. Y voy a apuntar los... A ver... A ver... FS19. Es que si no apunto lo que es esto. Money. ¿Qué tengo? 3.000... 3.000... 3.000... 382.856. Clavao. Entonces, lo que vamos a hacer es... Primero de todo. Ir a garaje. Y vamos a vender todo lo que no sea. Todo lo que no sea. ¿Esto qué era? Granero, ¿no? Importante no equivocarse. Súper importante porque puedes vender lo que no toca. Así que... A ver... Establo de cerdos. Esto lo voy a vender ya, ¿no? Establo de cerdos. Vendemos. Se ha vendido. Vale, ¿qué más? A ver si lo empiezan a separar también, porque macho... Todo lo que tienes está aquí. Vehículos, edificios... Y esto es un caos. Bastante grande. Pasto para ovejas. ¿Lo vendo? Sí, porque lo quiero colocar a mi forma. Y no creo que pueda moverlo. Así que vendemos. Y listo. Para caballos también. También. Correcto. Poco a poco, ¿eh? Piensa bien las cosas antes de vender. Porque no he hecho copia de seguridad hoy. Así que, por favor, relájese. Vale. Aquí es donde viene el... La duda. En principio, si le doy... Ahí estamos. ¿Ves? Ya no está lo de las ovejas. Vamos a vender este. Ya empieza a tener ciento y pico mil. Este también. Y ahora esto lo puedo vender desde aquí. Vendemos este. Y vendemos este. Vale. Pues nos queda el terreno súper limpio. Lo que vamos a hacer también es ir a otros hoffs. A ver si los pillo. Aquí está el puerto. Acá vamos a pasar el puerto. El mapa es muy bonito, tío. Tiene ahí su... Su qué. Vale. Vamos a vender esto también. Ya lo vendo todo. Lo dejo todo vacío. Esto no puedo. Vamos a por el siguiente hoff. Hoff, 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 hoff. Ahí está otro. Aquí tenemos otro. Vamos a vender esto. Ahora voy a mi granja. Lo vendo todo. ¡No! ¿Ves? A ver. Aquí no hay un hoff mío. Sí, hay un hoff mío. Vendemos esto también. Vale. Perfecto. Yo diría que listo ya, ¿eh? Sí, listo. Aquí ya está la biogás. Y mi granja está aquí detrás. Biogás detrás. Ahí está mi granja. Es grande, ¿eh? No es pequeña, tío. Mola mucho. Es muy bonito este mapa, macho. Tiene sus fallos, obviamente. Como ya comenté. Pero en general es pónico, tío. Está bien hecho. Está bien montado. Está bien pensado. Vale. Aquí tenemos el hoff. Pues vamos a lo de antes. Que es volver a estas mierdas. Vale. Vamos a vender esto. Que es un hoff. Que no nos interesa por ahora. Este es grande, este hoff, ¿eh? Es enorme, tío. A ver qué más. A ver, a ver, a ver, a ver. Carretera por aquí. Esto era el pueblo que no tenía. Sí, tenía un hoff ahí. Joder, el pueblo qué bonito, tío. Tenemos que visitar este pueblo, ¿eh? No lo he visitado aún. Vale. Esto fuera. Mirad ya los 623.000 que tengo. No me interesan. Seguramente lo que hagamos en este capítulo va a ser... Tema de... Yo diría que ya está, ¿no? Voy a mirar a esa punta de ahí. Tema de... ¿Aquí había un hoff? No. Ya está. Vale. Pues yo diría que ya está. ¿No? A ver. En mi granja no tengo tantos, ¿eh? En mi granja tengo 1 o 2. Amigo, me he dejado un hoff entero. Vale. Pues tú. Fuera. Tú. Fuera. Vale. Pues listo. Ya está. Todo vendido. ¿Este dónde está? Ah, ya me acuerdo, vale. Aquí es donde vendía, sí, es verdad. Aquí es donde vendía la paja, si os acordáis, que venimos a hacer la ruta. No sé si os colocáis un poco. Mi granja está ahí abajo. Vale. Ahora sí, ¿no? Tenemos... ¿Tres de estos? Sí, tres de estos. Uno pequeño. Me sobra uno aún. Este es mi granja. Ah, la biogás. Este lo vamos a dejar, ¿no? Este es que... Este casi forma parte de la biogás. Si quitas eso, le quitas un poco el encanto a la biogás, ¿no? Sí, lo vamos a dejar, ¿eh? Vale. Pues ya está. Yo te diría que ya está. Tenemos esto, esto, esto y a los vehículos. No tengo muchos tampoco, ¿eh? Tengo poquitos. Aquí tengo esto para arar y para reconstruir los campos. Y ya está. Vale. Pues nada, listo. Vamos a hacer una cosa que será... Parar la grabación, ¿vale? Estos... Seiscientos sesenta y seis... Mil ciento quince. Voy a quitarme las de encima. Voy a volver con los... Trescientos ochenta y dos mil... Ochocientos cincuenta y c... Se sube. Y volvemos aquí. Al hot. Ahora vuelvo. Bueno, seriedad. Seriedad. Es... Seriedad. Por favor, ¿eh? Seriedad. Ahora vuelvo. Seriedad. Pues ya está. Listo. Trescientos ochenta y dos mil... Quinientos... Ochocientos cincuenta y seis. Tres ocho dos... Ocho cinco seis. Clavao. Ni más, ni menos. Total. Vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a empezar... Preparando todo. Es que hay que prepararlo. Todo. A ver, primero de todo. Vamos a empezar a... A mí me gustaría tener un coche, tío. Para ir con mi coche. A los sitios. No me he descargado ningún... Bueno, me he descargado... Mentira. Mentiría. Mentiría si dices eso. He descargado varios mods. He estado probando coches y todos... O son un poco... ¿Sabes? Eso que dices... Por dentro no está. No me gusta. Que... Eso es cosa mía, ¿eh? Quiero decir... Me haré un montón. Que hagan mods y que se hagan coches y tal. Y a mí... A mí... Me costaría un huevo hacer un mod. Y entiendo todo el sufrimiento y todos los errores que te pueden ir saltando. Pero... Hostia, es que ningún coche me encaja. Ningún coche me acaba de gustar. O algunos coches dan errores en el... En el... En aquí. En el de esto, que no me sale ahora. En la lista de comandos esta, o como se llame. En... En... Otros coches por dentro son feos. Otros coches... Les fallan... Los cristales. A veces parpadean. Hacen cosas... Total, no encuentro ningún mod que me acaba de gustar. Así que... Pues yo iría por el Mahindra, tío. Mahindra. Mahindra. Es que es feo el Mahindra, tío. Todos son feos. Este también es feo. ¿Qué cojones es este coche? Tiene un morro como decaído. Como si estuviera triste. Como... Y no mola. Es feo este coche. Y este es enorme. Y ya lo tenía en la otra partida, tío. Estos son las llantas, ¿no? Así. Perfecto. Perfecto. Así sí. No me termina de gustar. Y el Mahindra se conduce como el orto, tío. Es muy... Mierda conduciendo esto. Total. Que voy a moverme con el tractor, tío. Paso de los coches. Si alguien encuentra un mod que le guste mucho. Un coche que le guste mucho y tal. Lo puede compartir, eh. Lo que digo siempre. Pero después ya miraré a ver si me gusta. Porque a ti quizás no te importa que tenga un error. O que le falte el cuento de kilómetros. No vaya bien. O no se vea. O lo que sea. O falle en algunas cosas. Pero... A mí depende de qué fallos, tío. Me quitan... Me quitan el flow de jugar, ¿sabes? Así que, total. Vamos a ir para la zona. Para el hof no sé qué. Un número. Un hof y un número. No sé cuál era. A ver. Es que no se ve, tío. Hay tanta mierda ahí concentrada en esa zona del hof. Que no lo sé. Pero bueno. Eso va a ser automáticamente ya la granja de ovejas. O sea, no hay más. Mira, aquí han plantado pataduelas. Seguramente sean patatas, sí. Podría ser... No, patatas. Patatas. Tiene que ser patatas. Voy a decir porque la remolacha... La textura que tiene la remolacha es... Es como... Es esta. Es esta que tenéis aquí en el campo. Es la misma. La única textura que es así súper amplia. Como... Como... ¿Sabes? Turoncitos así. Cositas. O... O... Oleadas. Oleadas de... De... De tierra. Así. Hostia, que me choco. Solo es en las patatas. Pues la sembrador de las patatas hace esa forma, ¿no? Porque para que tengan más espacio. Bueno, las patatas son muy grandes. No sé. Hablo así un poco con total desconocimiento de... Del mundo patatil. Pero bueno. Vale, aquí tenemos esto. El punto de venta este que nunca ha venido. Por cierto. Es muy bonito. El edificio en sí. Esto de silo. Hostia, ya habéis visto un spoiler. Lo he pulsado sin querer, os lo prometo. Pero bueno. Aprovecho por decirlo. Ya tengo el... Curseplay, ¿vale? Que os pedí en el... No sé si fue en el capítulo anterior o en el otro. A ver si alguien había probado el Curseplay. Qué tal iba. Si era estable. Si no era estable. Nadie me dijo nada. Así que dije. Pues era momento de ir yo a probarlo. Porque no obtendré ninguna respuesta de vosotros. Así que es lo que hice. Básicamente me fui a... Al... A la página... Al... Al GitHub. Que el GitHub es una plataforma... Comprado por Microsoft. Pero antes era software libre. O sea, era... Era libre. O sea, era totalmente... Como Ubuntu o como tal. Que es libre. Que no hay ninguna empresa sacando dinero detrás. ¿No? En principio es algo así. Si no me equivoco. No sé si GitHub es exactamente eso. O si que sacaban dinero. Pero era gratis la plataforma. Pero compartían el código. Hay tantas mierdas de estas. Hay tant... Me pierdo. Total. Que el GitHub es una plataforma donde se suben archivos. Y puedes ir como creando branches. Como creando ramas. ¿Vale? Porque yo que sé. Un juego. Cuando haces un mod. Por ejemplo. Tú haces la versión 1. Y después vas creando como versiones distintas. La versión 1.1. La versión 1.2. Entonces puedes ir creando como... Como ramas. Para mantener la versión anterior. Pero trabajar en la nueva. Para ir mejorándola. Si falla mucho. Pues vuelves a la anterior. Y sacas otra rama. Y continúa. No os pilláis un poco el rollo. ¿Por qué os estoy contando esto? No tengo ni idea. Pero bueno. Está ahí. Podéis descargarlo desde ahí. ¿Vale? El GitHub. Se llama... Se llama Curseplay. Barra Curseplay. O sea, GitHub. No sé qué. Curseplay. Curseplay. Creo o algo así. Y entras ahí. Y lo descargas. Total. Que está de puta madre. Tendré que mirar más regularmente. El tema de actualizaciones. Quizás cada dos semanas o así. Pero mientras me vaya bien la versión que tengo. Pues tampoco tengo mucha prisa en actualizar. Así que es verdad que poco a poco irán añadiendo cosillas. Aquí y allá. Pero bueno. Ya veo que ha mejorado bastante respecto al 17. O al menos eso creo. Me da esa sensación. De que hay más opciones y tal. Pero bueno. Ya tendremos tiempo de verlo. Por ahora vamos a entrar aquí. En la creación del paisaje. Y vamos a ver otra vez un poco cómo tenemos esto repartido. Me gustaría. Ah, por cierto. Vamos a comprar el terreno. Estaría. Estaría bastante bien. Vale. Pues nada. Vamos aquí. Y compramos el HOF 2. Comprar. Nos cuesta 28.000. Aquí quizás se ve mejor. 28.501 dólares de euros. Ya estoy perdido. Es que veniendo de América ahora Europa es un poco lío esto. Pero bueno. Compramos esto pues. 28.501 euros. Y ya tenemos el HOF 2 listo. Y aquí al lado estoy pensando. Que todos estos campos. O al menos uno de estos. Seguramente convierta uno de estos campos. De hierba. Exclusivamente. Quizás los de alrededor de estos dos. Que me rodean. Todo esto lo podríamos hacer de hierba. Para. Me gustaría. Para el pasto de ovejas. Tenerlo súper enorme. Y un montón de ovejas. Pero como no es posible. Porque esto es farming. Y es como es. Pues ya hay una manguera aquí. Es lo único que tengo. En esta propiedad. Una manguera. No sé si da agua. Lo dudo ¿no? No lo sé. Pero. Porque no he visto. Para venderlo. Así que lo dudo bastante. Aunque ya digo aquí. Hostia claro aquí. Pues quizás compro ya los terrenos. ¿Cuánto pasta tenemos? Quizás me quedo corto. Pero bueno. Podemos pedir préstamos. Y tal. ¿Esto cuánto me cuesta? Vale. Esto total me cuesta unos 100.000. Un poco menos de 100.000. 90.000. No. 100.000. 100.000 todo esto. Y me quedaría con. 254.000. La granja de ovejas. ¿Cuánto cuesta? Pero da igual ¿eh? Porque puedo pedir dinero. Tío. No tengo nada pedido. ¿Por qué tengo dos gallineros? Ah no. Esto es para comprar. Coño. Que susto. Como antes he estado vendiendo. Vale. Ovejas. Seguramente pillé el grande. Porque no le veo sentido a tener primero el pequeño. Después eliminar el pequeño y construir el grande. Prefiero construir el grande. Y ir llenándolo poco a poco de ovejas. Y irán teniendo ovejitas pequeñas. Muy pequeñas. Y irán creciendo. Y se harán ovejas grandes. Y después harán más ovejas pequeñas. No sé si conocéis un poco lo que es la reproducción. No sé si la conocéis. Vale. Pues. Pues me quedaría sin pasta si compro esto. Pero no. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver. Primero todo. Vamos a comprar. Los campos de alrededor. ¿Por qué compro ya los campos de alrededor? Que el lío de menús. Porque si no. No podré retocar bien el terreno. Y eso a mí. Amigo. Vale. Así que lo primero sería esto. ¿Cuánto llevamos? Vale. Nos quedan 10 minutos de vídeo. Mentira. Nos quedan 5 minutos de vídeo para llegar a la media hora. Venga. Venga. 40 minutos. Como mucho, mucho. Rápido. Y da. Vale. Pues ¿dónde colocamos? ¿Dónde, cómo nos montamos esta vaina loca? Una vaina loca. ¿Y aquí que está creciendo? ¿Tú qué eres? Es que me da igual. Seguramente lo eliminaré. Pasaré el arado por aquí. Pero como un loco. Y plantaré hierba. ¿La hierba necesita cal? Lo dudo, ¿no? Bueno. Quizás para que crezca. No tengo ni idea. Vale. A ver. Vamos a ver las medidas de... Que bonito el Yonder aquí detrás. Parece un fondo de pantalla, ¿sabes? No el juego en sí. Lo que hay detrás. Mola mucho. Mira eso. Está de puta madre. Soy un crack. Soy un crack. Haciendo aquí... Poniendo la cámara del juego. Vale. A ver. Paso para ovejas. Porque hay otro. Hay este. Hostia. Este es mucho más barato. Ah. Pero es el de 80, ¿no? Este es como un mod. Un Hingen Mijerhan. ¿Sabes? Y este es como del mapa. Pero bueno. Esta es la que tenemos de vacas. Uh. Es grande. Es grande. Vale. Vale. Y tenemos como 360 grados de cosas, ¿eh? O sea, tenemos a la derecha. Vale. De la vista que estamos. A la derecha tenemos... Supongo que eso es el agua. Abajo tenemos la comida. O sea, la hierba. A la izquierda tenemos abajo lo que nos dará de lana. Estoy suponiendo, ¿eh? Y lo de arriba debe ser para dejar las ovejas y comprarlas si quieres. Entonces, que yo alquilaré un remolque y las traeré bien como toca. Entonces, tenemos 360... Bueno, no, mentira. Este... El lado de arriba no hay nada. Quizás lo ponemos aquí en medio, así. No creo que moleste a esta empresa para nada. No, pero una cosa así, ¿no? Es que la parte de atrás, ¿qué hacemos con esta parte de atrás, tío? Vale. Y si... No, rota... Puto juego. Rotamos esto. De forma que quede más o menos así. Vale. Y entonces tenemos... Esto así. Más o menos. Yo colocaría aquí la granja. Exactamente aquí. Donde la veis. ¿Dónde la veis? ¿Sí? Un poco más para acá. Un poco más para acá, ¿eh? Sí, 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 sí. Más o menos aquí entonces, ¿no? Más o menos. Más o menos. Vale. Comprado. Nos quedan 75.907 euros. Vale. Entonces vamos aquí con el terreno. Vamos a ver un poco. Porque primero de todo aquí eliminaremos un poco de campo para tener más espacio de trabajo. ¿Vale? De cara a pillar la lana y todo el rollo y llegar aquí con el remolque de las ovejas. Esta zona ha dejado un poco de espacio también para que respire. Aquí he dejado mucho espacio porque tenemos que vaciar el agua y prefiero tener aquí un poco de borde y tal. Entonces prefiero comerme un poco de campo de hierba que dedicaremos única y exclusivamente a la hierba y tal. Y ya está. Entonces nos sobra todo este espacio. Que en este espacio quiero. Quiero, puedo, tengo. A ver, primero de todo, vamos a pintar esto del mismo color. Vale. Ahí está. Tomar por culo todo esto. Esta manguera queda un poco fuera de lugar pero me da igual, sinceramente. Si no se puede quitar ni mover, eh. O sea. Viene como parte del mapa, ¿sabes? Como si quisiera mover yo esta fábrica, no puedo. Es lo mismo con la manguera esta pequeñina que hay aquí. Que no puedo moverla. Lo bueno es que puedo, puedo pintar encima su vida y todo el rollo. No dará, no dará tanto por culo. Vale. Esta zona yo creo que la pintaría así un poco de... De esto supongo que es asfalto. Si es un asfalto muy gris. Pero sí. Parece asfalto. Asfalto sin alquita, yo qué sé. Es una cosa muy rara. Esta zona ya no sé. Aquí ya no sé. Pero esta zona que está el edificio sí que me gustaría un poco más... Ya digo, más espacio, eh. Por aquí nos comeremos el campo un poco. No, ¿qué haces, Dida? ¿Podría recogerlo? Me da igual. Me da un palazo. Tengo que esperar a que crezca. No sé qué. Me da mucho palo. Entonces, nada. Y además no tengo ni peine para el maíz. Y esto no sé ni qué es. ¿Puede ser remolacha? ¿Azucarera? Está como muy separado, tío. Está muy separada la planta. Una del otro. Bueno. Esto así, entonces. Más o menos, ¿qué garajes pondríamos aquí? ¿Qué maquinaria necesitamos? Bueno, toda la de... Uh, toda la de... Claro. Toda la de... No lo digo nunca. Toda la de... No, pero necesitamos toda la de... ¿Puedes parar? No puedo parar. Esto me gusta, ¿eh? Esto. Aquí para guardar la de... No, basta. Basta. Dilo ya de una vez. Dida que te van a reventar el vídeo a dislikes. Ya lo hacen de por sí. Así que no pasa nada. No pasa nada. No es broma, en verdad. No hay tantos dislikes. Y me alegro mucho. Está la maquinaria de... De... De segar la hierba y de recogerla y tal. Pues yo creo que aquí nos puede caber. A ver cómo es de alta. Respecto al tractor. Vale. Cabe todo aquí. Pues yo lo pondría... Hostia, ¿por qué flotan sombras? ¿Ven las sombras que flotan? No lo sé. Yo la pondría... Yo la pondría por aquí. ¿No? Mira, justo la manguera. Justo encima de la manguera. A ver si podemos esconder la manguera. Y que no se vea nunca jamás. ¿Sabes? A ver, recta. Más o menos así. ¿Vale? Porque la idea sería... ¿Sí, no? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver que tapemos la manguera bien. Que no se vea. En un soluto. Vale. Ahí estamos. ¡No mierda! ¡Se ve! ¡Se ve! Había como un doble borde aquí que no hacía nada, tío. Es bonito esto, ¿eh? Tiene luz y todo. ¡Se ve bonito, tío! Se ve chulo. Así como muy de madera. Muy guapo. Sí, se ve la manguera. Bueno, no queda tan mal. Aquí no la veremos igualmente. Solo la veremos al segar. Y aquí nos cabe todo. Las herramientas de se... Nos cabe todo ya aquí, ¿eh? Directamente, te lo digo. Así un poco con cariño. Nos cabe todo, tío. Aquí nos han puesto por defecto. Cuando pones un edificio, te pone por defecto el suelo que debería irle. En este caso es... Es la tierra. Aunque no me encaja mucho. Porque normalmente cuando hay tierra, las paredes se ensucian un poco por debajo. ¿Sabes? Tienen como un manto. ¿Sabes? Por debajo justo lo que toca con la tierra siempre está más sucio que el resto de la pared. Y aquí está todo limpio como si tuviera aquí un suelo de piedra o de asfalto o lo que sea. Así que seguramente lo asfaltemos esto. Vale, entonces... ¿Qué más tenemos, tío? ¿Algo de decoración podemos poner? En plan... Árboles seguro. Para que hagan un poco de sombra. Pero es que no tengo mucho más de esto. Quizás ponemos algo de suciedad en el suelo. Pero... Aquí tenemos un silo. Pla, pla... Nada. Es que no necesitamos nada de esto. A ver, en varios, ¿qué tenemos? Luces. Seguramente pongamos algunas. Aunque en este mapa no sé qué han hecho. No sé qué han tocado. No sé si es fácil de cambiar. Pero las noches son súper oscuras y súper feas. Nada realista. Se ve súper poco la luz. O sea, hay casas y tal. Y se ve la luz. Pero se ve como súper poco. Como súper poco iluminado. Y dices, esta noche es más falsa que... Que yo qué sé. Que el tomate... Rosa. Seguro que existe. Y ya me estoy quedando... Tonto. Quizás podríamos poner algunos invernaderos aquí, tío. Para aprovechar un poco. O un colmenar. Un colmenar. Que nos da dinero. Esto es un mod. Lo podéis encontrar en la sección de mods. No sé si está en consola. Pero es súper chulo, tío. Podemos poner unos colmenares aquí. Unos que he dicho colmenares. Da igual. Unos colmenares de puta madre, tío. Hay que ponerse en serio aquí. Porque esto... Esto me está poniendo muy cachando, tío. Esto, tío. A mí, tío. No me lo dices, tío. Estoy muy feliz ahora mismo. Poder poner colmenares. Mira, mira, mira. Se ven las abejas ahí saliéndolas, ¿veis? Hacen carreras. Vale, pues... Para que nos piquen mientras trabajamos en el tema. Esto no sé si es muy legal ponerlo aquí. No sé los colmenares si tienen leyes para alejarlos de cierta... Pero bueno, puede estar bien tenerlos aquí. Vamos a poner uno aquí. ¡Oh, qué bonitos son, tío! Otro aquí. Vamos a poner cuatro, ¿vale? Porque esto nos va a dar pasta, tío. Y no hay que mantenerlo ni nada. A ver, ahora la cuestión es ponerlo otra vez recto. Respecto a los otros. Esto es trabajo casi de cirujano, ¿eh? Vale, más o menos. Entonces nos ponemos recto. Mucho espacio, ¿eh? Más o menos por aquí, ¿no? Sí. Esto lo rellenaremos de hierba, ¿eh? No os preocupéis. Es que esto... Puto farming, tío. Lloro cada día. Vale, vamos a pedir crédito, tío. Habrá que pedir mucho crédito aquí, ¿eh? Habrá que pedir mucho crédito porque me he quedado sin pasta. Y como podéis adivinar, me he quedado sin pasta. Aquí vamos a pedir. Vamos a pedir por ahora doscientos mil, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a continuar. En varios. Y placas solares también pondremos. No sé si aquí, pero... Lo dudo. Aquí lo dudo bastante. ¿Cuánto cuestan estos con veinte mil? Joder, pues sí que me he quedado sin pasta rápido, tío. Tampoco es tanto. Hemos pagado aquí cuarenta mil. Tampoco es... Tampoco es la ruina, ¿sabes? Ahora otra vez poner... La misión de poner recto el colmenar. Ya estaba recto, Didac. Shh, cállate. Cállate, nadie lo sabe. Vale. Pues más o menos. No están del todo rectos. Pero más o menos hemos conseguido tener una zona muy bonita. No, aún hay que trabajar en ella. Pero bueno, la cuestión... La cuestión es que ahora sí que nos toca retocar un poco esto de aquí. ¿Cómo? Pues retocándolo. A ver, vamos a hacer esto más pequeñín. Vamos a empezar ya a plantar hierba. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Y los colmenares también, ¿eh? Haremos un caminito y ya. Porque yo no soy... Yo pillaré a alguien, ¿eh? Que trabaje en los colmenares. Porque yo no soy mucho de estar al lado de abejas. No, pero tienes un traje. Me da igual. Me da igual. Vale. A ver. Por aquí. Todo esto lleno de hierba. Y después ya lo retocaremos. Qué maravilloso. Es esto de que actualizaron el juego y pusieran que cuando pintas de hierba, salga hierba, tío. Donde pintas. Es maravilloso, tío. Uf, qué tranquilidad. Después de esto, ¿sabes? Porque antes pintar el suelo significa... O retocarlo. Significaba perder toda la hierba, tío. Y quedaba una cosa tan putamente rara, tío. Vale. Aquí, ¿cómo le hacemos esto? Porque... ¿Sabes? Más o menos así. Bueno, tienes que pensar un poco por dónde pasarían los vehículos. Y después ya, poco a poco, esto se va retocando, ¿eh? O sea... Y aquí me ha dejado sin hierba el cabrón. Pues antes lo pintabas y se quedaba como esto de aquí que veis. Justo delante mía, que no había hierba. Aquí sí. Eso era un poco locura. Por eso, tío. Ahora lo pintaré más o menos como me parece a mí, por donde pasaría normalmente con vehículos y tal. Y después ya, poco a poco, a medida que lo voy usando, seguramente vaya acabando de pintar todo como toque. Es decir, si, por ejemplo, hago mucho de pasar con el tractor así recto para acá, por algún motivo, acabaré haciendo un camino aquí, ¿sabes? Esto mola mucho el farming. Esto molaría que fuera automático. Si pasas mucho por un sitio, que se acabase quitando la hierba y se pusiese tierra. Simplemente textura de tierra. Esto molaría mucho que en un futuro lo pusieran, tío. Así, en plan... Quedaría muy de puta madre. Esto ya son pijadas, pero molan un huevo, tío. Cosas así, ¿sabes? Vale, esto vamos a pintarlo de hierba. Todo esto. Perfecto. Maravilloso. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Acabo de pintar esto. Y más o menos, aquí ahora haríamos un camino. Esto lo acabaré ya fuera de cámara. Y para el capítulo siguiente, para el viernes... A ver si encuentro la textura correcta. Para el viernes empezaremos ya, pues seguramente, a comprar ovejas. A ver si cosecho toda la conza y la vendo. Así me quito un poco esta deuda. O simplemente voy aumentando la pasta que tengo. Algo así. Y ahí iré retocando. ¡Qué maravilla, tío! Esto ya lo seguiré retocando fuera de cámara. Que ya no quiero alargar más el capítulo. Pero lo he dicho. ¿Qué estaba contando? ¿Qué estaba contando? ¿Qué estaba contando? Pues eso, en el siguiente capítulo, eso. Empezaremos a cortar la hierba, a comprar las ovejas, a traerlas hasta aquí con el remolque. Y ya pues empezar a darles de comer. También habrá que comprar una cuba de agua, que supongo que hay, ¿no? Es que si no mato gente. Sí que había, pero había cosas muy guapas. A ver si lo encontramos. Esto estaba en animales, ¿verdad? Está la hoskin esta, que es la que estaba en el Farming 17. Y no me apetece nada ya tenerla. Porque ya la he visto. ¿Esto qué es? Esta máquina toma pacas de paja y las usa para cubrir el suelo. Ah, amigo. Ah, es esta, pero en versión pequeña, ¿no? En versión, enganchala. Hostia, cómo mola. Esto no es un mod, ¿eh? Hostia, cómo mola, tío. Estas. Estas. Estas molan mucho. Estas es para la leche, pero también puede servir para el agua. Y mola mucho porque ya te caben 32 litrazos, tío. Maravilloso. Seguramente nos pillemos primero. Este no me gusta mucho porque es articulado, tío. O sea, las dos ruedas de delante tienen dirección propia. Y entonces cuando haces marcha atrás muchas veces se te va el vehículo raro. Es un asco. Aquí está lo de Anderson Group. Y aquí también. Anderson Group. Ahí te lo dice aquí, ¿no? Anderson Group. Equipment Pack. Equipment Pack. Ya lo probaremos, tío, todo esto. Pero no, lo primero sería esto. Ya lo iremos viendo en el capítulo siguiente. Este viernes. Pero por ahora... Tenemos abejas. No podemos entrar. Pero como decoración queda de puta madre. ¿Esto se iluminará de noche? Creo que sí. Queda muy bien. Es muy bonito, tío. Mejor que el Farming 15. 17, no sé si se estaba ya el colmenar. Creo que no. No me suena, al menos. Y da en forma de mod también. Pero en el Farming 15 eran bastante feas los colmenares aquí. Son muy bonitos, tío. Se parecen muy galos. ¿Sabes? Porque tienen hasta cortinitas, ¿sabes? Pero después todo esto por dentro es para abejas. Es muy bonito, tío. Y tiene muchas flores aquí. Que rápidamente te recuerda, te hace recordar, te hace pensar en las abejas. Y todo lo que no se mola mucho. Así que esto es, por ahora... Casi al desnudo. La zona que poco a poco irá cobrando vida. ¿Se me han apagado los cascos por falta de batería? O no sé por qué. Pues normalmente me avisa cuando no hay batería. A ver si los entiendo. Espérate. No, si aún queda pila. Una batería. Da igual. No sé, no sé qué ha pasado. Pero nada más. Y espero que os haya gustado mucho este capítulo. Lo dicho. Ahora seguiré trabajando en esto. Seguramente fuera de cámara después seguiré retocando el terreno, las pinturas y tal. Acabaré dejando algo más o menos bonito. Quizás hago un poco de montañita también. Porque todo es muy llano en este mapa. Y quizás algo de montañita, algo de volumen, le va bien. Esto ya es más complicado. Retocar el terreno en temas de altura ya es más complicado. La pintura es más fácil. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo. Siento que sea más corto para los que os gusten los capítulos largos. No he leído comentarios. Pero concentración. Concentración en lo que tenemos que hacer. Así es lo único que consigo. Soy imbécil. Es que acabéis por no comentar. Porque dices, si no va a responderme, ¿para qué comento yo? Pero, joder. Bueno, lo tengo como opción por si el capítulo es más aburrido. No tengo tanto que decir. Pues entonces acudo a los comentarios que va súper bien. Así que siempre daré el aviso de atención. Este capítulo... No sé ni qué digo ya. En ese inicio. Ya ni me acuerdo. Lo dije hace unos días y ya no me acuerdo de lo que dije. Pero bueno. Eso. Que lo siento mucho en haber leído los comentarios. A ver si en el siguiente hay tiempo. Espero que entre viaje y viaje de traer y devolver ovejas. Bueno, solo traer. No vamos a devolver ninguna. Pues a ver si sacamos algún comentario. Es que no lo he pensado, tío. Se me ha olvidado totalmente con eso de comprar las ovejas. Espero que me sepáis perdonar, tío. Nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Venga. Adiós.